¿Qué es la radio? Con mi participación en el seminario he querido defender el futuro de un medio tradicional como es la radio. Defender la valía, la principal característica de este medio, a pesar de la irrupción de las nuevas tecnologías, la inmediatez en la radio a pesar de la inmediatez en Internet. Porque la radio va arropada de una serie de elementos como un ritmo, como unas pausas, como un tono, como una intensidad que hacen de este un medio que sea único. La radio además va a utilizar las nuevas tecnologías para seguir creciendo, para enriquecer su contenido periodístico. En ningún caso las nuevas tecnologías van a eclipsar o van a dejar obsoleta un medio como este. La radio va a hacer uso de ellas, los medios ya lo saben, las cadenas lo saben, de hecho están innovando todo tipo de programas, de productos para seguir creciendo desde todos los puntos de vista, de modo cuantitativo y cualitativo, a través de las nuevas tecnologías. La radio enfrenta un desafío con las nuevas tecnologías de la información y que lo asume en forma complementaria porque aquella información que la radio antes no se retenía, porque no hay reiteración en la radio, se publica en Internet y eso significa plasmar tanto en texto como en imagen incluso y sonido la información de tal manera que la audiencia la pueda rescatar en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, que es otra virtud después que desapareció la onda corta. Otro elemento importante es la complementación de la información que logra hacer Internet, ya que la radio tiene cuatro elementos que tienen que ver con el silencio, con el sonido, con los efectos especiales y la música. Y esos cuatro elementos ahora se ven complementados con la imagen y el texto escrito, que sin duda constituyen una parte importante porque la interactividad con la audiencia es mucho más dinámica a través de Internet, ya que por ejemplo yo tengo un blog y en ese blog escribo sobre un tema de actualidad y la gente opina acerca de eso, discrepa o está de acuerdo o entrega otros antecedentes. Por lo tanto, el flujo de información, de intercambio es muy intenso, es una riqueza enorme para la radio que al mismo tiempo puede permitir a la audiencia recordar momentos de entrevistas, por ejemplo, que quiere saber exactamente qué se dijo y ahí está, en el archivo de la radio disponible para la audiencia.